La Pedagogía del Alma, en modo virtual, y Colegio del Alma. La Pedagogía del Alma La Pedagogía del Alma La Pedagogía del Alma La Pedagogía del Alma ¡Gracias! Vasitos de cheesecake con mango ¡Mmm! Preparación Mezcle muy bien las galletas Trituradas con la mantequilla Para obtener una consistencia de masa Para formar la base del cheesecake Prepara catorce vacíos ¡Hola! Mira que estaba tratando de preparar un delicioso postre Y las instrucciones están paso a paso Y fui a preparar la gelatina para el postre Y las instrucciones estaban paso a paso ¡No funciona! ¿Por qué no funciona? ¿Y el manual? Aquí está, os lo leo Hay un agujero pequeño debajo Lo veo Para resetear su bus Inserte la punta de un clip ¡Tres! Usa tus uñas ¡Sí! ¿Y ahora qué? Eh... Sigo Precaución No pulsar el botón más de 5 segundos ¿Se dieron cuenta que en todas las cosas que intenté hacer Las instrucciones estaban paso a paso a paso? Sí En muchas cosas cuando intentamos hacerlas O en algunos textos que vamos a leer Las instrucciones se nos dan paso a paso Esto es un tipo de texto y se llama texto instructivo Quiere decir que te dan los pasos a seguir para realizar una actividad O para poder desempeñar una acción Perfecto Como ya te di varios ejemplos En los juegos, en las recetas o en las manualidades Nos dan algunas reglas claras para poder desarrollar la actividad Te invito a que hoy busques en tu casa diferentes tipos de textos instructivos Que sigas paso a paso cada una de las actividades que te van diciendo Para que puedas desarrollar alguna manualidad Un juego o una receta de cocina Cuando lo hagas, me envíes una foto Y me cuentes cuáles fueron los pasos que seguiste para poder realizarlo Recuerda, los textos instructivos se deben hacer con un vocabulario Que todo el mundo puede entender fácilmente Paso a paso se explica muy detalladamente Como se deben realizar las cosas Pero también tiene una característica Deben ser muy breves Entonces, te invito a que sigan las instrucciones Y también a que tú mismo crees las instrucciones para hacer alguna actividad En tu carpeta te puse un ejercicio Para que termines de realizar los pasos para poder jugar rayuela Espero que lo hayas entendido y que me envíes una foto Chau amores, nos vemos en nuestra próxima clase La pedagogía del alma en modo virtual Mi colegio del alma